un golazo, Erick, un gol muy importante con la camiseta del Tottenham es merecido premiar con este premio, ahora estás en Sevilla pero en Londres, por supuesto las hinchas del Tottenham estarán orgullosas de esta victoria el Tottenham gana este premio gracias a ti por la segunda vez consecutiva, nunca ha ocurrido esto ¿cuál es tu opinión? bueno, mi opinión nada, muy contento por recibir este premio, es algo que es especial para un jugador, y bueno contento que también el club pueda mantener ese premio como primero, y esperemos que el año que viene marque otro también y en el fútbol cuentan las victorias, los jugadores dicen que no importa quién marque lo importante es que haya ayudado al equipo ahora han sido recompensados por tu maravilloso gol te pregunto, ¿qué valor tiene para ustedes este premio? ¿siente que es un premio propio o lo comparte con sus compañeros, ex compañeros de Tottenham? bueno, obviamente que lo comparto con mis ex compañeros el gol viene por un pase de un compañero mío así que siempre en el campo se lucha todos juntos pero bueno, es un premio especial que que es como algo muy lindo para mí porque bueno los jugadores entrenamos duro día a día para obtener este tipo de premios y bueno es algo que que el duro trabajo hizo que lo pueda lograr ¿tienes una dedicación especial tras esta victoria, Eric? no, a los hinchas que me apoyan día a día en cada partido a todos los mensajes que he recibido durante este tiempo a mi familia que está siempre conmigo y que que bueno soporta momentos buenos momentos malos pero están siempre y y a mí mismo también por el esfuerzo que que hago diariamente ¡Gracias!